Mezcla Coca-Cola con una aspirina. Cuando sepa para qué sirve, me agradecerá por siempre. Un acordear bienvenida a este su canal de salud. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Pulsa me gusta al video y compártelo con tus amistades. En el video de hoy estaremos preparando una receta con los dos productos más utilizados a nivel mundial. La Coca-Cola se consume, como todos sabemos, en toda parte del mundo, al igual que la aspirina. Le vamos a hacer un pequeño relato acerca de la Coca-Cola. Al principio, cuando la Coca-Cola salió al mercado, no fue creada como una bebida gaseosa, lo que se conoce hoy día. Fue creada como un jarabe y se vendía en las farmacias. A raíz de eso, se han venido haciendo muchos experimentos, el cual vamos a compartir uno de ellos. Y está comprobado que funciona al 100%. Esa es la única razón que vamos a compartirle este secreto que mucha persona lo tiene bien guardado y no quieren que se sepa. Si usted es amante de las plantas medicinales, las flores, plantas que dan frutos, verduras y vegetales, le gusta tener su jardín hermoso y la planta también que se usa en maceta que la usamos dentro de la casa. Mire cómo se prepara esta receta. Además, es el mejor fertilizante casero y el mejor insecticida natural, libre de químico, ya que extermina todas las plagas y los bichos de las plantas. Otro pequeño relato acerca de esta maravilla, ya que es fertilizante, ya que se usa como abono, como insecticida y como mantener planta bien hermosa. En Japón cultivan las mejores frutas y vegetales, también las flores. Este es el secreto que ellos usan la Coca-Cola con aspirina. Te aseguro que tus plantas crecerán como loca. Durarán más tiempo con su color verde, darán más frutos y flores. Ya sabe, nunca se pondrán con las hojas amarillenta. La tendrán siempre bien verde. Eso se debe tanto a la Coca-Cola como a la aspirina, que aumentan más la producción de clorofila, que es lo que le da el color verde a las plantas. La preparación es bien simple. Vas a necesitar un vaso de Coca-Cola, que está gaseosa. Lo vamos a llenar con cuidado. También va a necesitar tres aspirinas. Tenemos una suelta aquí. Vamos a abrir el sobre que contiene dos aspirinas. Y la vamos a colocar en el vaso de la Coca-Cola. Ahí están ya las tres aspirinas. Como vieron, subieron una por una. Vamos a darle un minuto para que la aspirina se disuelva bien. Ya la aspirina está disuelta. Vamos a ponerla ahí, en ese plato. El siguiente paso es que va a necesitar un medio galón. Este era galón de leche. Y vamos a poner el vaso de la aspirina con la Coca-Cola dentro del galón. Ahora la vamos a introducir con mucho cuidado en el galón. Vamos a aprovechar. No se puede dejar nada de la aspirina. Ya no hay residuos. Ahora el siguiente paso es que lo vamos a completar con agua fresca, agua fría. Ahora vamos a la llave. Abrimos el agua. Recuerde que sea fría. Llenamos completamente. Lo completamos. Y esto es medio galón. Con un vaso de Coca-Cola y tres aspirinas para que no se confunda. Ahora el galón lo debemos dejar destapado. Nunca lo tape porque los gases que tiene la Coca-Cola deben todos eliminarse. Ya esté preparado. Está listo. Como está mirando esa planta, es en una maceta. Vamos a ponerle que se moje bien el tronco. Y después lo que usted va a hacer, va a coger un atomizador y le va a rociar por encima a la planta. Esto lo va a hacer una vez a la semana. Y verás como puede tener hermosa planta, tanto en el jardín como dentro de su casa, en maceta. Y van a estar bellas, van a crecer mucho y van a estar bien fertilizadas y libres de bichos e insectos. Si le gustó este truco y piensa hacerlo, escríbame la palabra Coca-Cola. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente. Mucha salud para todos ustedes.